¡Solid, sonid, 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 sonid... ¡Solid, sonid, 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 sonid... ¡Solid, sonid, 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 sonid... ¡Gracias! 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 Te voy a saltar de la lucha de tu amor Y yo te quiero, a mi papá, te voy a amar Y de ti te voy a dar una bella corazón Ahí te vamos, compadre, con los demás chiquitos Que estás solicitando esta noche y que no te voy a pedir Y para tu corazón, te voy a quedarme, y te vienes a que vivir ya de mi Hacen tiempo que tú, ya no me detení Y te quiero a que me vayas a perdonar, y para tu corazón Hoy tú dejarás, y para mí empezar, para ganar Y al despertar solamente esperarse una brisa de iluminar Oye, la reina es la que se ve y su hija Y al despertar solamente esperarse una brisa de iluminar Y al despertar solamente esperarse una brisa de iluminar Y al despertar solamente esperarse una brisa de iluminar Y al despertar solamente esperarse una brisa de iluminar Y al despertar solamente esperarse una brisa de iluminar Y al despertar solamente esperarse una brisa de iluminar Y al despertar solamente esperarse una brisa Y al despertar solamente esperarse una brisa de iluminar Y al despertar solamente esperarse una brisa de iluminar Y al despertar solamente esperarse una brisa de iluminar Y al despertar solamente esperarse una brisa de iluminar Y al despertar solamente esperarse una brisa de iluminar Y al despertar solamente esperarse una brisa de iluminar Y al despertar solamente esperarse una brisa de iluminar Y al despertar solamente esperarse una brisa de iluminar Y al despertarすごxelar Y al despertar solamente esperarse una brisa de iluminar Y al despertar новых personas esperarse crawling Y al despertar nunca esperarse una brisa de iluminar Y al despertar así esperarse una brisa de iluminar ¡Vamos a buscar, vamos a bailar, que el mundo se va a bailar! ¡Pero no me sigue en el estilo de mi bonito tono! ¡Oye esta comunidad de la lista! ¡Porque todos los bolitos son los metros de la que vamos a irle! ¡A sus puñones que eran! ¡Gracias, defenders! ¡No seongamás de nada, meotras me juntan una al grupo de marrica. No sé cuánto tiempo va a ser el puerto de esta, yo me lo voy a acabar. Estaba a tu puño de tierra Este es el único puño no podrás llávarlo Si de mi cariño no quisiste amar Y de mi vida sin perder nada Solo me engañan y me lloran Todos los sufrimientos de la vida Si de mi cariño no quisiste amar 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 ¡Vamos! 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 Tengo que llenarme, hermano, mucho más que el Señor me va a abandonar. Me adquirieron otra vez, te lo encuentro en un casino, y le digo al inmigrante, para donde me vio, me encontrarás con Dios, porque allá es donde ahora vivo. Tengo que llenarme, hermano, mucho más que el Señor me va a abandonar. Tengo que llenarme, hermano, mucho más que el Señor me va a abandonar. Tengo que llenarme, hermano, mucho más que el Señor me va a abandonar. Tengo que llenarme, hermano, mucho más que el Señor me va a abandonar. Tengo que llenarme, hermano, mucho más que el Señor me va a abandonar. Tengo que llenarme, hermano, mucho más que el Señor me va a abandonar. Tengo que llenarme, hermano, mucho más que el Señor me va a abandonar. Tengo que llenarme, hermano, mucho más que el Señor me va a abandonar. Tengo que llenarme, hermano, mucho más que el Señor me va a abandonar. Tengo que llenarme, hermano, mucho más que el Señor me va a abandonar. Tengo que llenarme, hermano, mucho más que el Señor me va a abandonar. Tengo que llenarme, hermano, mucho más que el Señor me va a abandonar. Tengo que llenarme, hermano, mucho más que el Señor me va a abandonar. Tengo que llenarme, hermano, mucho más que el Señor me va a abandonar. Usted me enteró a plaza, me pasó lo que herida, voy a morir, que herida, voy a morir, que herida. Hoy tenemos a todos los bailadores en esta noche, a todos los bailadores que están bailando bien bonito. Esto es un recuerdo muy importante en esta banda de Estudidad Anual, de aquí en San Pablo y en la Reyes, ¿sale? Cuando nos bailan, en paz de los más, sigo viendo con ustedes, su favorista te queda para ti, suelta de la vecina y pareate, como dice Bruce, suelta de la vecina y pareate, como dice Bruce, suelta de la vecina y pareate. Usted me enteró a plaza, me pasó lo que herida, voy a morir, que herida, voy a morir, que herida, voy a morir, que herida, voy a morir. Guau. 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 Plea. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!